¡Hola chicos! Bienvenidos a un vlog más a mi canal. El día de hoy, ¿a qué no saben dónde estoy? Estamos en Nueva York, Chabaco. ¡Oh my God! Ayer llegamos en la noche. Literalmente estuvimos todo el día en el avión. ¿No saben lo que nos pasó? Teníamos que ganar dos aviones y apenas alcanzamos el segundo porque literalmente éramos los últimos en subirnos. Y hasta eso que nos esperaban por buena gente, pero igual nos pidieron haber dejado. El día de hoy, vamos a ir a conocer la Estatua de la Libertad. También vamos a ir a la Estatua de la Libertad. Aquí. ¿Ves? Vamos a ir al último, ¿verdad? Sí. Ok chicos, acabamos de llegar aquí donde nos vamos a subir para la Estatua de la Libertad. El Uber, súper buena onda. Nos venía contando de que hubo un tour por toda la ciudad. De que miren, acá está esta, acá está por acá. Esa es la filota. ¡Oh my God! ¡Ya la miré! ¡Chingada madre! Oigan, quiero decirles que para esta atracción compramos un paquete que traía como que varias atracciones de Nueva York. Nos costó como $180. Así que si ya quieren venir para acá, eso les conviene porque pues ya tienen varias atracciones. ¡Suscríbete al canal! No te vas a subir a la isla. Pues ya llegamos aquí a la isla. El ferry nos dejó aquí en la isla y ahorita estamos caminando por ir a ver la Estatua más de cerquita. Sin ir aquí a mirar los datos es completamente gratis Lo único que te cobran es el ferry que te transfiere para acá Porque es una islita Y miren Como, oh my god Es su mamá Los voy a decir que suena muy ignorante Pero yo no sabía la historia de las tatuas O sea, mi hermana me acaba de contar toda la historia De que los franceses se la regalaron En 1800 y tanto Pero bueno Esto no es una clase de historia Así que yo miro ¿Con quién? Pues con mis amigos Con mis fans Toda esta gente de allá Pagó para subirse allá porque pues no es gratis La única sección gratis es aquí Donde están todos ellos Y yo también Ya nos vamos a regreso al ferry Porque se supone que pasa uno cada 25 minutos O sea, tú decides el tiempo que te quieras quedar aquí Pero pues ten en consideración Que cada 25 minutos va a pasar el ferry Ya llegamos aquí al centro de Manhattan Y los dirigimos hacia el memorial del 911 Para arriba Y es como que nunca terminas de mirar Todo el marco del lugar está impreso con las nombres de las personas Oigan, pues esta es la segunda torre Es igual y totalmente igual a la otra Ya saben que es algo que me impresionó mucho Es que esta, pues aquí está la segunda torre, ¿verdad? Y la otra está acá atrás O sea, pues simplemente estaban súper pegaditas Oigan, acabamos de llegar al Brooklyn Bridge Al puente de Brooklyn Y es que está chavaco Hay demasiada gente Y tiene unos muchos puestecitos Entonces llegamos a una tienda de recuerdos Que compré este gorro Porque mias orejas ya no la sentía Oigan, son las 11 de la noche Acabamos de llegar de comer Aquí por donde nos estábamos quedando Hay demasiados restaurantes Y déjenles digo algo Aquí, o sea, son las 11 de la noche Y hay demasiados restaurantes abiertos Como que la mayoría Que eran como a la 1, 2 de la mañana Y otra cosa que les quiero enseñar Que yo me quedé como, oh my gosh Estos cositos en los pisos Si miran que tienen como una línea Esas son casas subterráneas O sea, adentro hay gente Y ahorita mire que un papá Lleva a su niño Y los dos se vuelven bajando Y me creen ¿Qué está pasando? Pero es porque abajo Pues hay cuartos No sé qué sea Pero sí O sea, literalmente Hay gente que vive por abajo de la tierra Como revientan las bocinas Si se mueven uno Hola chicos Bienvenidos al día 2 Aquí en Nueva York Acabamos de regresar a comer La verdad Fuimos a un lugar súper rico Y con un ambiente súper rico también O sea, mucha música Bailamos Y eso que era súper temprano Ahorita Venimos a agarrar el camión Porque vamos a ir Al Empire State Building Tenemos reservación Igual viene incluyendo Incluyendo el paquete Que les digo en la mañana Digo ayer Oigan Acabamos de entrar Al lugar Es muy importante Que tengan reservación Porque si no Hay una filota Aquí vamos Hola Pues ya estamos aquí adentro Y estamos en el nivel 80 Del viso 80 del edificio Y quiero que miren La vista chavancos La vista que estoy presenciando Y es que Miren esto O sea Todo se mira súper chiquito Desde acá arriba Ya acabamos de llegar Al nivel 86 Y ya estamos Oficialmente En el último piso Del Empire State Demasiada gente Y se vieron Una neblina enorme Y se vieron Como que todo Lleno de neblina Esa es la zona este De Nueva York Y se vieron Y se vieron Venimos aquí a un tour que nos van a dar por camión Y nos dicen que la última parada del camión es Times Square Así que estaba esperando ir a Times Square por Estaba Y el señor que nos mandó los piquets nos está diciendo que él tenía una novia sinaloense Mazatlán ¿No me crees? 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 ¿No? Oigan pues estuvimos esperando 40 minutos por el camión Y cuando llegó nos seguimos la mitad del grupo La señora del camión nos hizo dejar subir al resto del grupo Y ahora ya se nos fue el camión Lo que estamos haciendo es que mi hermana está llamando a servicio al cliente A ver si nos pueden regresar entero ¿Qué pasó? El testimonio del camión Una pinche vieja No se me ha dado cuenta de camión ¡Groseras! Que se vayan a la... ¡Gracias! 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 Pues ya pudimos alucinar los boletos Va a ser para mañana Y ahorita vamos camino a Times Square De aquí ya se ven como que eran los pequeños Y usó muchas luces Y ya estoy súper chiviada Ya la miré ¡Ay! Ni siquiera acropellenos Otra cosa que les quiero decir es que la gente de aquí se maneja súper loco Y por cualquier cosita están súper pintando Lo que pasa es que se tardan segundos, se pegan mucho y empiezan a pitar Hay una pitadera por todos lados No saben a quién acabo de encontrar No lo van a creer Esto es real ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¡Ay! Güey, ¿qué es esto? No manches, ¿qué está pasando? Mira la cantidad Ya llegamos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¿Qué? 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 Estamos aquí y llegaron estas niñas de Bélgica y nos hicieron que queremos participar en este proyecto, que es con un proyecto de las mujeres? ¡Hola a mi blog! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Apoyen al... Es un proyecto de Bélgica que está aportado en el mundo, ¿verdad? ¿En el mundo? Sí Me llamo Nújito Nújito Y yo Teira Nos van a tomar una foto y tenemos que escribir lo primero que se nos venga a la mente cuando escuchen la palabra mujer Power Yo escribo Power Yo voy a escribir chingona ¡Hola chicos! Bienvenidos al día número 4 o 3 de las vacaciones Oigan, ahorita el plan de hoy es ir hacernos a un camión que nos va a dar un tour por casi todas las atracciones de Nueva York El que íbamos a tomar ayer de hecho Nos asistimos y venimos a la farmacia porque ya empezamos al shaki del dolor de cabeza Yo tengo muchas ganas de vomitar desde ayer Oigan, ¿saben que me di cuenta? Que ni siquiera les he enseñado mis outfits O sea, nunca les he enseñado nada de mis outfits Y es como que... Pero ya se los enseño Ok, bueno Este es mi outfit del día de hoy Chicos, ya estamos aquí arriba del camión Les gracias a todos por venir Y nos dieron esos audífonos porque aquí te explican en tu idioma Tienen pues diferentes idiomas Pues el recorrido de la ciudad Soy de turista, me siento yo No En Nueva York Otra cosa que se me olvidó es que estoy 31 de octubre Entonces mucha gente anda disfrazada y los apastran a sus niños pidiendo luces por las calles Vamos ya porque vamos a ir al Chinatown A la ciudad de China Aquí venden muchas tiendas carísimas O sea, que hemos guardado 3 años para comprar nuestras bolsas No es cierto es porque aquí donde vamos es demasiado Hay demasiadas puestecitos piratas Y venden las bolsas que queremos O sea, que Mipsi quiere mirar la piratería No quiere mirar la piratería, no es cierto Mipsi quiere sí Hay demasiadas personas O sea, que estás por la calle Y te dan como un catálogo de puras bolsas así de marca así A mi hermano casi se la hacen que le como Así de que mira, 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 ¿sabes? ¿Es que le dicen 3? ¿Es que le dicen 3? ¿Es que le dicen 3? ¿Es que? ¿Es que es un catálogo de puras bolsas? ¿Es que? ¿Es que hay un catálogo de puras bolsas? Bueno, otra cosa que les quiero decir es que aquí tira la basura en las calles En California generalmente pues siempre los ponen los botes de basura Pero aquí, por donde sea, por cualquier calle que vayas Vas a mirar toda la basura, bolsas negras de basura en las calles Siempre como que mínimo unas 10 bolsatas de basura en las calles Por eso es que hay tanta rata, porque deja la comida cerca de las ratas. Los niños fueron a pedirle a ustedes. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Pues ya llegamos aquí a una de las últimas locaciones que va a gustar por el día. Venimos al Vessel. Vessel es como que un edificio, pero de puras escaleras. Y no hay nada adentro, o sea, solo es como que el contorno de puras escaleras. Bueno, mejor les enseño, porque eso explicarme no se me da muy bien. Yo creo que aquí tienen como que mirar los partidos, ¿no? ¿Dónde están los coches? Ellos tienen un poco de energía para la aplicación de sobrevivientes. ¡Hola chicos! ¡Hola! Bienvenidos al día número 4 de vacaciones. Estamos en el Museo de Arte de Historia. Que es donde grabaron la película de una noche en el museo. Y ahí vienen enfrente de que estoy. ¡Miren esto! Son los dinosaurios que se ven en la película. Que se ven ustedes viertan en la noche. ¿Sabes qué? Bueno, apenas estábamos en línea, está súper bienísimo. Pero como ya teníamos restaurados los tickets, pues a ver si pasamos un poquito más rápido. ¡Oh, qué siento, güey! Cuando te vas a hacer la reina, vas a pelear con el de mil pesos. Este es el número del ticket que compramos. Hay como unos shows aquí en el museo y están incluidos. Y ahorita tenemos uno de los planetas. Léalo bien porque, o sea, yo pensábamos que teníamos que comprar separado, pero no. Aquí en el ticket dice que hay de unas funciones gratuitas que ya venían incluidas. Así que ahorita estamos en el cuarto de espera para entrar al show. Estamos a punto de entrar en otro planeta. ¡Ahí está el cabezón! Ahí sí es lo de la película. La picture, la picture. ¡Ey, cuidadito, no me lo pateen, por favor! ¡Ah, excelente! ¡Vamos a mirar México! ¡Está precioso! Estamos en un representante especial. Ya salimos del museo. Y lo bueno de esto es que enfrente del museo literal, cruzando la calle, está Central Park. Queremos ver si rentamos unas bicis, pero creo que está cerrado. Este parque está enorme y la verdad no lo recorre todo. Está súper bonito para fotos. De hecho, mis hermanos se quedaron tomándose fotos y nosotros ya nos vamos porque todos teníamos mucha hambre. Otra cosa que les quiero decir es que la parte de Pepe Angelito donde el niño conoce a la señora, la de las palomas, la grabaron aquí en este parque también, pero no he encontrado ese puente. No quiero encontrarlo porque me hace mucha ilusión. También quiero mirar, quiero ver si pasamos por el hotel donde se hospedó el de Pepe Angelito en la película 2. Porque está también aquí, pero no lo encuentro.